A partir de hoy comenzaremos con un tema nuevo, el tema se llama oscilaciones, es el tema sexto de nuestro curso de mecánica clásica y comenzaremos con una introducción al problema de oscilaciones mediante el problema de las oscilaciones en una dimensión. Entonces vamos a partir de considerar una partícula que se mueve solamente en la coordenada X, que va a ser la dimensión esta que estamos hablando, y esa partícula tiene una posición de equilibrio en torno a la cual se mueven. Vamos a definirla como un origen, concretamente lo que estamos diciendo es que existe un potencial que tiene un mínimo, como el azul que tenemos aquí a la derecha, X es la coordenada y B de X es el potencial, de tal forma que si uno deja la partícula exactamente en ese mínimo hay una fuerza cero, porque acuérdense, porque aquí es un punto crítico, y acuérdense que la fuerza se define como la derivada menos la derivada del potencial, de tal forma que si uno graficara la fuerza asociada a ese potencial obtendría una curva como la que está aquí abajo, que exactamente en ese punto pasa por cero. De tal forma que, por ejemplo, si uno está a la izquierda de ese punto, pues tiene una fuerza positiva que la empuja hacia ese enfrente, y si uno está a la derecha de ese punto tiene una fuerza negativa que la regresa. Entonces, esa fuerza es una fuerza restitutiva o recuperadora. Entonces, existe una fuerza recuperadora o restitutiva. Bueno, entonces, vamos a esa F de X, va a ser la F de X, esa es la fuerza recuperadora, que podemos escribirla utilizando el desarrollo en torno a este mínimo, es decir, un F de X es igual a un F de cero, que es la fuerza valorada en ese punto, más el X por la derivada de la fuerza con respecto de X en este punto cero, más un medio de X cuadrada por la derivada de F con respecto de X al cuadrado. O sea, aquí estoy haciendo como que moví el origen al punto en el que la fuerza es un mínimo, o sea, el potencial cero. O sea, lo que estoy diciendo es que voy a poner otros ejes, pero estos otros ejes van a estar centrados en el punto de equilibrio, es decir, aquí, en la coordenada azul. Vamos a dibujar esos ejes nuevos. Voy a poner la regla y vamos a dibujar estos ejes nuevos. Entonces, este... Ajá. Y luego vamos a dibujar estos ejes. A ver, no puedo dibujar esto aquí. Vamos a ponerlo exactamente aquí para dibujarlos el eje este. Ajá. A este le podemos poner a este eje como primado, ¿no? Digamos, o podemos dejarlo aquí, pero vamos a movernos a estos ejes nuevos, nuevos, que están en torno al origen. Voy a borrar lo que... Ajá. Ajá. Bueno. Entonces, estamos en torno a estos ejes nuevos que están allá adentro. Y en ese punto, en ese punto, en ese origen de nuevos ejes, pues el punto de equilibrio es el punto cero, digamos. En realidad, lo que importa es mover en X, ¿no? Porque estamos en torno a la fuerza. Pero bueno. Entonces, vamos a ponerle estos nuevos ejes. Y, pues, F cero es, este... Pues cero, ¿no? Porque la fuerza, pues precisamente ahí es un mínimo. Vamos a decir que es un mínimo. Entonces, es F cero. Ajá. F cero es el valor de F de X, de F de NX, ¿no? En el origen. Que, pues, si seguimos esta línea apuntada, pues, básicamente es cero, ¿no? Y, bueno, la derivada, pues, es la función. Entonces, lo que estamos haciendo de manera efectiva es el potencial lo vamos a aproximar como si fuera una... O sea, lo que estamos haciendo es que la fuerza esta la estamos aproximando como si fuera una recta, básicamente. O sea, tomamos una... O sea, lo que estamos aproximando es que esta curva que está aquí la vamos a hacer una aproximación lineal, básicamente. Y vamos a tomar como que el origen está ahí, de todas maneras que no hay pendiente, y estamos aproximando como a una... Alguna recta, digamos, que pasa por cero aquí, en este punto. Y vamos a ponerle otro color. Por ejemplo, un color, no sé, verde. Y lo que estamos diciendo es que vamos a aproximar la fuerza que tiene esta forma complicada, que, bueno, yo también hice a ojo, pero, bueno, por esta otra curva que es la verde, que es una recta perfecta, y que se puede escribir como... esta derivada de f con respecto de x evaluada en cero. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma la fuerza. Estamos aproximando... aproximamos este f de x como menos kx, ¿no? Porque en cero, el vale f de cero es cero, y cortamos a primer orden, y pues la k, ¿quién sería? Nuestra k no sería otra que... para que de la fórmula, pues sería menos la derivada de f con respecto de x evaluada en x cero, ¿no? Entonces, a esta ecuación le vamos a poner ecuación 2, y a la definición de la k le vamos a poner ecuación 3. Entonces, básicamente, lo que llegamos es que siempre que tengas un mínimo, uno puede aproximar a la fuerza en torno a ese mínimo como una recta. Y de manera efectiva, lo que estamos haciendo en el potencial, pues es aproximándole como si fuera una parábola. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que en el potencial estamos aproximando... Voy a ver si me sale bien, no lo dibujo. Pero básicamente estoy aproximando como una parábola simétrica cuya derivada, pues es la curva recta que está aquí. Es lo que estoy diciendo. Y siempre puede un aproximar, y cercano al x cero, o sea, en una región de aquí, estos se van a parecer suficientes, o sea, esta parábola va a ser una buena aproximación para este mínimo, y esta recta va a ser una buena aproximación para la fuerza. Y entonces, digamos, en torno a un mínimo hay oscilaciones que podemos aproximar como si fueran las oscilaciones de un asolador armónico perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como, básicamente, hay una ley de Hooke, que es la que ocurre para el oscilador armónico, ¿no? Entonces, aquí podríamos proceder ya de dos maneras. Podríamos utilizar o bien la ley de Newton, ¿verdad? Y podríamos escribir, este, pues la fuerza es igual a la masa por aceleración, o sea, masa por aceleración es igual a la fuerza. O podríamos seguir, este, pues el método lagrangiano, ¿no? Por Lagrange, podríamos escribir la lagrangiana igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos el potencial. Y el potencial tiene que ser una función que derivada te dé esto. Entonces, básicamente es, el potencial sería un medio de Kx cuadrada, ¿no? O sea, V de X sería, voy a ponerle V de X es igual a Kx al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, esta ecuación la voy a poner la ecuación 4. A esta otra ecuación la voy a poner la ecuación 5. Y a Lagrangiana la voy a poner la ecuación 6. Y pues, de cualquiera de las dos, ¿no? De la 4 o de la 6 aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a llegar a que la ecuación a resolver es Xb punto más omega cuadrado X es igual a 0 siempre que definamos omega como la raíz de K entre M que es nuestra ecuación 8. Ahora, la solución de ecuación 8 pues hay varias formas de escribirla, ¿no? Pero sabemos nosotros que es una solución periódica pues es una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes uno puede utilizar sacar la ecuación característica y le van a dar dos raíces le van a dar las raíces pues, ¿no? que en este caso van a ser la omega porque no tenemos el otro término y entonces sabemos que la solución se puede escribir como X igual a una constante C1 por el coseno de omega t más una constante C2 por el seno de omega t y esta sería nuestra ecuación 9. Yo voy a pedir la tarea que sustituyan la solución 9 en 7 y demuestren que en efecto soluciona la ecuación es más o menos directo el resultado pero bueno la otra parte de la tarea o digamos de la actividad asociada a esta clase va a ser demostrar que es equivalente esta forma de escribirlo a escribir X igual a una A por el coseno de omega t más alfa siempre que definamos A como la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado y definamos tangente de alfa igual a menos C2 sobre C1 esta ecuación le voy a poner las ecuaciones 10A y esto va a ser la segunda parte de la actividad que es demostrar que en efecto la ecuación 9 se puede escribir como la ecuación 8 bueno entonces este vamos a borrar la parte derecha de esta expresión o bueno nos convendría borrar si la parte derecha entonces vamos a borrar entonces este y tomamos que bueno hay otra forma de escribir la ecuación 10 y esta es una forma muy común en los libros de física entonces vamos a poner aquí usualmente usualmente se escribe la equis como en la parte real de una expresión compleja a veces el exponencial de i omega t y entonces esta es la ecuación 11 y a la a que nos permite hacer esto porque se le llama amplitud compleja donde a que está definido por a veces el exponencial de i alfa se le conoce como la amplitud compleja amplitud compleja le voy a poner a esta 11a a esta expresión y bueno es evidente que si tú sacas la parte real de 11 con a dado por 11a uno obtiene la 10 este ahora la energía para este sistema la energía se conserva porque la lagranquera no depende del tiempo entonces podemos escribir que la energía e sería pues la parte de energía cinética que es un medio de la más por la velocidad al cuadrado más pues la potencial que es un medio de kx cuadrado y esta ecuación sería la ecuación 11 bueno le voy a poner ecuación 12 ecuación 12 así fíjese que si este yo utilizo esta solución me doy cuenta que sustituyendo pues la solución anterior sustituyendo 11 que nos daría sustituyendo 11 obtendríamos que este como sería no pues x b punto al cuadrado o sea bien podemos utilizar la solución 11 verdad y sacaríamos este o cuál sería cuál nos convendría más yo creo que la solución 10 verdad yo creo que la 10 sustituyemos sustituimos vamos a ponerle la 10 vamos a poner así si sustituimos 10 en 12 que obtenemos pues necesitamos x punto entonces x punto sería igual a la derivada de 10 con respecto al tiempo sería a veces sería a omega por el coseno de omega t más alfa pero no la derivada del coseno no es seno entonces vamos a poner aquí seno está muy grande el borrador este sería a veces omega por la derivada de coseno es menos seno ¿verdad? menos seno de omega t más alfa creo ¿verdad? y entonces pues si va al cuadrado pues x punto cuadrado pues sería a cuadrado omega cuadrado por el seno cuadrado de omega t más alfa y pues el x es coseno entonces de esta forma de esta forma dejen borrar aquí la e y no me di cuenta de esta forma la solución nuestra expresión ¿qué nos daría? pues daría a cuadrada omega cuadrada y el k bueno voy a sustituir ¿no? les parece entonces voy a poner así entonces sería e es igual a un medio de la masa por x punto cuadrado que sería a cuadrado omega cuadrado por el seno cuadrado de omega t más alfa y luego el otro sería un medio de k pero ¿quién es k? k es igual a raíz bueno k lo puedo despejar de la ecuación 8 y entonces este k ¿quién sería? pues k sería igual a este k es igual a omega cuadrada por m entonces sería un medio de m omega cuadrado que es la k por la x cuadrado que sería a cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más alfa y entonces la energía pues acuérdense que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo argumento es 1 y entonces nos daría a básicamente que la energía es igual a este la voy a poner en negro porque es el resultado que quería llegar entonces la energía es igual a un medio de m omega cuadrado por a cuadrado es decir fíjense la energía la va a poner como 12a a esta la energía es igual a la masa veces el cuadrado de la amplitud que es a es la amplitud del movimiento por la frecuencia al cuadrado entonces este es un resultado muy interesante es un resultado clásico que van a utilizar después que la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado y a la frecuencia también de hecho de la misma expresión 12 uno puede reescribirla fíjense si uno divide entre también análogamente también podemos hacer lo siguiente fíjense en la ecuación 12 podemos pasar dividiendo la e y podemos escribir el siguiente resultado como que x cuadrado es igual a dos veces e entre k más x punto cuadrado sobre dos veces e entre m y esto igual a 1 esto lo que nos dice es que la x y la x punto si uno las graficara en el espacio fase acuérdense que el espacio fase voy a borrar aquí a la derecha este voy a borrar aquí a derecha vamos a poner si uno grafica el espacio fase acuérdense que el espacio fase no es más que este vamos a dibujarlo tenemos rotada nuestra nuestra regla aquí estamos entonces vamos a dibujar nuestro espacio fase con una línea y luego lo rotamos 90 grados y este entonces este muy bien y lo que vamos a hacer es poner una línea de 90 grados aquí ok el espacio fase recuerden que es este es tener x en un lado x y x punto la velocidad ahora le llaman al momento pero bueno es proporcional a x punto entonces x con x punto y precisamente si se fijan si tenemos vemos la ecuación 13 lo que está diciendo es que la curva que se genera en este plano de x y x punto es la ecuación de una elipse verdad con semieje mayor dado por bueno semieje en x como 2 e sobre k y el semieje en y como 2 e sobre m entonces se forman trayectorias que van a ser como elipses dependiendo de la energía y bueno si la k y la m son iguales pues lo que se llega es a que este bueno hasta una unidad porque hay que ver las unidades de la velocidad pero digamos la k y la m pueden lograr que esto sea un círculo en principio pero entonces depende del valor de la k la m y la e la e siempre la m en ambos puedes encontrar elipses o sea la relación entre k y la m da la forma del elipse y para diferentes energías pues tendrías diferentes elipses y así quedaría el dibujo del espacio fase y esta la vas a recorrer pues en esta dirección y existirá algún k y m tal que esta cosa se vuelva depende de las unidades con las que midas la velocidad no se puede ajustar para que esto sea pues círculos bajo una transformación y bueno aquí vamos a detener el problema para una dimensión y en un vídeo posterior vamos a analizar qué pasa en dos dimensiones